En diciembre de 1983, los argentinos iniciamos el periodo democrático más extenso de nuestra historia. En estos 30 años, vivimos muchas experiencias que nos enseñaron nuevas formas de participación, de ejercicio de nuestra libertad, de luchas colectivas por la igualdad y por el respeto a la diversidad. También tuvimos la posibilidad de transformar situaciones de violencia en oportunidades para la convivencia. DEC, Democracia en Construcción, es un proyecto multisoporte y participativo de Señal Santa Fe, que se propone crear entre todos los santafesinos un gran relato colectivo sobre estos 30 años de democracia. A través de nuestra web y utilizando las herramientas 2.0, los invitamos a compartir sus testimonios en primera persona, grabados a través de dispositivos digitales como celulares, tablets, cámaras de pequeño formato, fotográficas o las mismas webcam de sus computadoras. Estos videos, junto a otros materiales que también quieran compartir, serán ubicados en el mapa interactivo permitiendo contextualizar y relacionar las historias y así construir entre todos un relato colaborativo de la democracia en Santa Fe. ¿Cómo podés comenzar a participar? Primero, entrá a nuestro sitio www.decsantafé.gov.ar En la sección Participá, encontrarás los temas sobre los que trabajaremos. Participación, Representación, Derechos, Igualdad e Identidad. Cada uno de ellos incluye una serie de subtemas que te proponemos para comenzar a compartir tus historias y materiales. Solo tenés que hacer clic en los que te interesan. En cada subtema podés publicar videos e imágenes, junto con la fecha y el lugar donde sucedió tu relato. Si tu video ya lo tenés online, en YouTube o Vimeo, solo tenés que copiar la dirección de URL. También podés subirlo desde tu PC o grabar tu testimonio en el momento, si tu compu tiene cámara. Para grabar un video, te recomendamos elegir un lugar silencioso y con buena luz. Elegí un plano cercano que se vea tu cara y si estás con un celular, podés pedirle a un amigo que te filme. Grábalo todas las veces que sea necesario antes de subirlo. La idea es que primero te guste a vos. Para compartir fotos u otras imágenes, si son digitales, las podés subir directamente desde tu PC. Y si no, antes deberás escanearlas. Y cuando hagas clic en publicar, el material se compartirá en el mapa interactivo de nuestra provincia y en la línea de tiempo. También lo podés compartir en las redes sociales. Y atención, muchos de estos materiales podrán formar parte del ciclo de cuatro capítulos para televisión que ya está en marcha. DEC. Democracia en construcción. Sumático.